En gradas la afición, lista para cantar gol Del deporte es la pasión, casi es una religión Calles vacías, los bares llenos, ya llegó el día, el honor en juego Jarras bien frías, pulmones plenos, de himnos y cantos, pura oricanas Ya son semanas queriendo esto, si Barça y Madrid se enfrentan a ti se lo quiere perder Todos quieren ver quién puede al otro vencer Hércules y merengues, blancos y blauganas, llenan los colores de las gradas desde siempre Apretando los dientes, los nervios se sienten, medios gran ambiente Todos son conscientes de que se juegan más que tres puntos Un partido es el orgullo de dos mitos, el orgullo de su gente Medio mundo paralizado en todos los continentes, el clásico es el máximo exponente Quién se llevará al olor del combatiente, ante unos 400 millones de televisores En esta sala, el del puto jefe, el puto gano, es el que más sabe del mundo ¿Por qué? Yo no entiendo por qué De la pasión de un club en el clásico, cuando el balón ruede y media grada grite O se escucha un club posterior a la ocasión, ves preparándote para ese momento Árquido de la pasión de un club en el clásico Casi con la presión de jugarse la vida, dos clubes y su afición, una carrera deportiva De títulos y premios, jugones que son genios, esto va en serio Y el Bernabéu lleno hasta arriba, toda una vida de rivalidad Sobre el terreno, el gran Barça de Kubala, el Madrid de Don Alfredo El dominio de los blancos con Amancio, Pío y Gento Las cestas de Johan Krik, los múltiples 5 a 0 Partidazos con polémica, marcados por errores Amor y odio de la grada, que algunos jugadores Como Figo, Luis, Enrique, vistieron ambos colores Para algunos fueron héroes, para otros eran traidores Muchas veces me da un poco, me da un poco cariño La pasión de un club en el clásico Corran sobre el césped 22 y el colegiado No valdrán antecedentes, solo el mismo resultado La pasión entre la gente, cánticos de aficionados El eterno duelo entre dos grandes clubes enfrentados Puyolín, Casillas, capitanes y rivales Alentando a compañeros, animando a sus chavales El Madrid jugará en casa y perder no entra entre sus planes Quiere hacer olvidar el golazo de Alexis Sánchez La presión del visitante, esta vez para los del Catán Juego basado en la técnica, el toque y mucho respeto Valores de cantera son Xavi, Andrés y Fiqué Contra la potencia B, la BBC de Ancelotti Pateras como Valdés, seguros como Diego López Fútbol de carrera o choque, como Pedro, como Pepe Como siempre, peligrosos como Di María o Gesé La soltura de Marcelo, la velocidad de Alves El tackle de Masio Ramos, Alonso y su pase largo La visión global de SES, la potencia de Ronaldo La fantasía de Neymar, los marcajes por encargo De dos místers que deben mostrar, dotes de Líder A comes y driblando a Placero, Modric Guardando el tiempo, Alba y Carvajal en banda Karim rematando un centro, desde luego Que los veintidós que estén harán méritos Porque la Liga está en juego, con permiso del Atlético Cuando el balón rueda y media grada, grite Os escucho un punto, posterior a la ocasión ¿Ves? Preparándote para ese momento, álgido De la pasión de un plan, en el clásico Cuando el balón rueda y media grada, grite O se escucho un punto, posterior a la ocasión ¿Ves? Preparándote para ese momento, álgido De la pasión de un plan, en el clásico ¿Ves? Preparándote para ese momento, álgido